Muy buenas tardes, Leti. Bienvenida a Diana Lobato. Muy buenas tardes, Grace, Josefina, al equipo de producción y a nuestros oyentes y especialmente a nuestra invitada que se encuentra en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, chicas. Y buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Para comenzar, ¿será que nos podés explicar un poco en qué consiste tu carrera? Bueno, mi carrera está destinada a todas aquellas personas con discapacidad en lo que es en lo educativo, digamos, en la enseñanza, en las escuelas. Es una modalidad del sistema educativo y cada día, digamos, tiene más demanda. Está siendo más conocida. Y bueno, básicamente eso. Va destinada a todas aquellas personas con discapacidad. Los niños y a jóvenes. Queremos primero decirle a los oyentes de que ella hoy nos acompaña para ver cuál es la importancia también de esta carrera en la ciudad y cómo se está desarrollando socialmente, ¿sí? Cuál es la importancia y por eso viene al periodismo social hoy Diana Lobato. Bueno, para seguirnos con las preguntas, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar esta profesión, no? Bueno, es una pregunta medio difícil porque no fue algo que yo elegí rápidamente estudiar, que me fue fácil elegir. Terminando en secundario muchos nos ponemos a pensar qué voy a seguir, qué voy a seguir. Y por ahí tiene idea más o menos de qué le gusta. A mí por ahí me gustaba un poco la psicología, los niños, pero no tenía nada fijo. Y por ahí apareció mi mamá que tiene la bolita de cristal con muchas madres. Las madres lo sabemos todo. Digan ustedes los oyentes, pero las madres lo sabemos todo. No, es cierto, es cierto. ¿Y cómo es? Y bueno, ella me dijo, vos sos así, asá, tenés paciencia, porque todos dicen que hay que tener paciencia para esto. Bueno, y ahí me empezó a llamar la atención. Y yo soy de Montecasero, soy del interior. Entonces, con tiempo, ya seleccioné esta carrera y me vine a estudiar acá, a Corrientes Capital. Entonces, podemos decir que vos, una vez que iniciaste esta carrera, digamos, como que te fue apasionando a través, digamos, de los años de tu estudio. Claro, yo comencé y me fue gustando, y año a año mucho más. Y cuando me recibí, empecé a trabajar, más aún te apasionás por lo que realmente te gusta. Y cuando tenés esa pasión, aparte, se nota. Y me imagino que cuando te presentás a una entrevista de trabajo, se nota esa pasión que vos tenés por lo que hacés. Y entonces, obviamente, por eso fue que conseguiste trabajo rápidamente. Puede ser, puede ser. ¿No podés comentar un poco acerca de la formación académica que tiene tu carrera? Sí, 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 sí. Bueno, yo hice en el Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente, en el número uno. Fueron cuatro años que hice el profesorado. Son cuatro años, y lo hice en cuatro años. Y ahí tiene tres orientaciones, digamos. Es profesorado de Educación Especial, para la rama de discapacidad intelectual, que es lo que yo seleccioné. Después está para ciegos y disminuidos visuales, y para sordos y hipoacústicos. Y bueno, yo seleccioné el profesorado de Educación Especial, con orientación en discapacidad intelectual. Y son cuatro años, maravillosos. ¿Y hoy qué podés decir acerca de esta profesión? Que es muy, muy, muy placentera, al final. Tiene sus altos y sus bajos, tiene sus frustraciones también, muchas frustraciones se pasan. Pero cuando, a fin de año, lográs, por más chiquito que sea, lográs algo, es una satisfacción enorme, incomparable. Una gran recompensa. Sí, incomparable lo que se logra con el chico, sí. ¿Y cuál es tu mayor reto que vos te encontrás cuando trabajas? ¿Existe alguno? Existen varios, sí. Existen varios, sí. Y principalmente el reto día a día es trabajar con el chico. En el sentido de que es un gran desafío trabajar con... Tenemos chicos de diferentes patologías, digamos. Pero el día a día, trabajar con ellos es muy particular porque también tenés sus días que no están, no está bien, no se siente bien. Y hay que respetar también sus momentos. Por ahí va un paso más atrás que los otros compañeros. Entonces, también hay que ir muy lentamente con ellos. Y es un trabajo lento. Ese es el mayor desafío, lograr algo. ¿Y de acompañar a ese alumno? Acompañarlo, orientarlo, mediar. Digamos que eso es lo que se basa tu profesión, ¿no? Claro, en acompañar, orientar, adaptar también las actividades de acuerdo a sus capacidades. Que eso obviamente se logra a medida que vas conociendo. Y bueno, nada. Pero sí, es un gran logro cuando... Por más chiquito que algo... Lo más mínimo que puedas lograr en el niño... Claro, un cambio positivo. Te da mucha satisfacción. Qué lindo todo esto que cuenta. Me emociona mucho porque conozco papás que tienen hijos con distintas patologías, se puede decir. Y a veces piensan que no hay una salida, una ayuda. Se sienten como muy desamparados, pero hay gente como vos. Te doy muchas gracias y te felicito muchísimo. Hay gente que se capacita, que estudia. Y por ahí la gente no sabe. Y está bueno que se enteren de que hay especialistas. Sí, sí, sí. Pero igual, detrás de todos los chicos también hay un equipo de psicólogos, psicólogos. Es un trabajo en conjunto. Claro, es un trabajo en conjunto que se hace con el niño, exactamente. Y bueno, año a año se ve avance. Siempre, por más mínimo que sea, hay un avance. Hoy justamente habías mencionado que tu mamá dijo que hoy ibas a ir muy bien para esta carrera porque tenías mucha paciencia. Actualmente, ¿qué podés decir? ¿Qué capacidades o qué cualidades se requieren para llevar a cabo esta profesión, el trabajo? Sí, bueno, todo dice paciencia, paciencia. Pero el alumno es un chico como cualquiera, más allá de su patología. Y también tiene sus berrinches, tiene sus peleitas con otros. Y en esos momentos no hay que ser paciente, hay que enseñarles. Ser firme también. Ser firme, exactamente. Mirá vos, claro. Sí, sí, sí. Así que, ¿cómo es? Sí. Más que por ahí paciencia, como muchos dicen, yo diría vocación. Porque como hablamos siempre con mi mamá, la vocación es muy importante porque hoy en día por ahí se ve en el sistema, en el país, muchas personas que cumplen una función y tal vez no la hacen tan bien. Totalmente. O no se desempeñan bien. Y por ahí decimos, por ahí tal vez es por falta de vocación. Totalmente. Porque no le gusta, porque si algo te gusta lo vas a hacer bien. Lo sé, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice tu mamá y con lo que decís vos. Porque yo creo que la vocación es todo para una carrera porque muchas veces estudiamos algo que nuestros padres nos dicen porque venimos de familia de abogados o de familia de doctores. Entonces, sí o sí tenemos que seguir esta carrera porque es así, porque la tradición lo dice y no sirve. No, no, no. No sirve, es como vos decís. Es así, sí. Y hay que prepararse y estudiar y... Claro, empezar con la vocación. Sí, 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 exactamente. Pero después, la formación. Claro, exactamente. Yo quiero que me respondas una pregunta que tengo mucha curiosidad para saber a ver qué me decís. Hoy en día se habla mucho de la inclusión, se opina mucho de ese tema. ¿Qué punto de vista tenés en relación a este tema? ¿Se da o no hoy en día? Bueno, la inclusión. La inclusión es un concepto muy, muy amplio. No voy a decir que no se da. Hay lugares donde sí se da, pero la inclusión abarca muchas cosas. Es desde el cambiar la mirada. Cuando ves a esa persona con cierta discapacidad, no agarrar y mirarla porque está así o porque tiene esto o porque no se puede mover bien. Ya pasa por ese sentido, por cambiar la mirada que tenés de esa persona. Es una persona como cualquier otra y nada, y seguí tu camino, no te detengas a verla, discriminarla como muchos hacen. Pasar por ese lado, por empezar a cambiar esa mirada y después por otros puntos como son, por ejemplo, en las calles, que tengan rampas, en los edificios. Pero para todos, también para, por ejemplo, las personas ciegas, que tengan braille, los ascensores. Eso es la inclusión, digamos, que tengan libre acceso a todas las cosas las cuales nosotros también disfrutamos, vivimos. Sí, digamos, en el día a día, en pequeñas cosas. Sí, sí, eso mismo. Bueno, quiero recordar a los oyentes que nos está acompañando Diana Lobato en la sección de Periodismo Social. Y ella es profesora en Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual. Y Diana, ¿te gustaría poder decir tu correo electrónico para ahí un padre o algún hermano, alguien que está escuchando, y quiere saber más, quiere poder hablar con vos acerca de esto? Sí, mi correo, lobatodianalejandra.com Facilísimo. Sí, muy largo. ¿Buena vez más, una vez más? lobatodianalejandra.com Ahí está. Bueno, para ir cerrando ya con la entrevista, ¿qué le diría a nuestros oyentes que en este momento nos están escuchando y capaz estén interesados, ¿no?, en lo que es esta profesión o estudiar esta carrera? Bueno, les diría que comiencen a cambiar su mirada, que incluyan más también así a nuestros gobernantes, que también empiecen a ser más accesible la ciudad, eso básicamente. Y a todos los oyentes que se animen a estudiar, son cuatro años, son muy lindos, de mucha práctica, se aprende mucho y hace falta sobre todo. Hay mucha demanda, dijiste. Hay mucha demanda y por ahí no dan abasto los profesionales que hay. Qué bueno eso que nos decís, porque por ahí hay jóvenes que nos están escuchando y todavía no saben qué estudiar. Yo cuando comencé a estudiar, por ahí no se escuchaba mucho, no era muy nombrado el tema de la educación especial, pero hoy en día todo el mundo, en todos lados, está necesitando que esto, que aquello, que el integrador. Sí, es cierto, en todas las profesiones lo que yo les pido a los oyentes es que se fijen porque hay mucha capacitación para que vean cuál es su vocación y puedan servir en el área que les guste y se formen. Así es, le agradecemos, Leticia, primero por traer una invitada, gracias por el espacio que nos diste. Sí, muchísimas gracias por haber venido y respondido todo a nuestras dudas. Totalmente. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias por acompañarnos hoy y por toda la data que diste y por tu vocación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y muchos éxitos en el programa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un tema musical y después seguimos con más. Gracias.